Otros en un columpio Yo Ya está lloviendo No mames, bien fuerte Otros tomándose un shot Yo Otros subiéndose un caballo Yo mero Otras usando la lavadora Bueno, aquí les mostramos una Whirlpool De última generación De las más comerciales Nada más está conectada a la toma Mi tía Otros dándole de comer a los perritos Tan chiquito Y con una mirada tan tierna Yo Ten, ten, monito, ten Ay, hijo de tu madre Otros poniendo un vidrio Yo Otros aficionados Yo mero Otros mordiendo una banderilla Para que después la prepares al gusto Dale un mordidón Y a disfrutar Tienes que probarlas Yo A ver, mordale, güey No, 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 este Si la mordió Otros haciendo agua de Jamaica Hoy favorita de muchos Es el agua de Jamaica Fácil de preparar Económica Y muy saludable Yo Leves no me lo van a creer Hice agua de Jamaica Y colé el agua Otros vendiendo por internet Tito de la espalda Ok También para las chicas regular Este está padrísimo, muchachas Este está padrísimo Único color Yo merengues Que son para vender Trae un único Otros bajando las escaleras Yo Otros cuando los detiene la policía Buenas tardes, oficial ¿Cuál es el motivo de la molestia? A que el vidrio está bajo No lo voy a bajar Por cuestiones de seguridad oficial Mire, necesito que se identifique No estoy obligado a identificarme Pero con gusto lo hago oficial Yo ¿Qué? Es menor de edad ¿Tú vienes con él? Sí Vengo a un llamado Te me estoy atendiendo Un llamado de los ciudadanos Sí ¿Tú vienes con él? Hay que ser la R9 Viene con él Dice ¿Perdón? Súbete Vienes con él, ¿no? Entonces A los ciudadanos No los conozco realmente Súbete Vengo a atender Pues sí Pero o sea Hazlo conducente Hazlo correspondiente Pero yo no me estoy Disponiendo oficial Otros dando una sorpresa Yo Otros jugando fútbol Otros comiendo hielo Una obsesión que yo tengo Tengo pres Es el hielo Como me gusta Yo mero Otros manejando Mi jefe y yo No va a pasar nada Voy a regresar Intacto Limpio Ahorita vengo Ya venga Hice pecas No, pues no No lo recomiendo Hacer esto Estamos listos Otros en un partido De BASE Hola Yo Otros comprando el iPhone Otros subiéndose al camión Mi hijo Coyín Quiso subirse A un camión Yo mero Otros jugando fronton Lo que está De la línea roja Para acá Es la cancha Es la zona de juego Es donde la pelota bota Y es buena Y lo que está De la línea roja Para allá En este caso De color azul Es la contracancha Yo mero Vámonos Le dieron Al abuelo En la cara Vámonos Otros partiendo La piñata Yo mero Otros en el toro mecánico Yo merengues Yo merengues Sigue jugando Sigue jugando Sigue jugando Emprender Nunca traes Ni un 5 Y las deudas Te zumban Otros mandando Un saludo Hola Soy la Pauli Te mando un besito Alvejita Cuídate mucho Pórtate bien Yo Que le mando Que le mande un saludo Un saludo Un saludo Para la banda Culiacancito Dile Espérate wey Ando bien Pedro Un saludo Para la banda Culiacancito Un saludo Otros conociendo A su suegro Papi buenas noches Te presento a mi enamorado Buenas noches Señor ¿Cuál es su nombre? Joey Portela Ah que gusto ¿Tú me siento joven? Yo mero Entonces no te gustaría Ningún nieto Yo qué Señor Yo no me voy a mantener Yo pero o sea Te gustaría un nieto Si Ven mire Tú comiéndotelos Cállate la boca Dios mío Otros en el slam Yo No va a pasar nada Voy a regresar intacto Limpio Ahorita vengo Ya regresé pecas No pues no lo recomiendo Hacer esto Está muy extremo Otros subiéndose Un taxi Gracias señor Aprende tu Yo Como si se tratara de programa de hechos insólitos Una cámara de video captó el momento en que a un colectivo de la Ruta 73 Que circula en Tuxla Gutiérrez Se le desprendió la llanta izquierda Impactó a una persona de la tercera edad Que estaba a punto de abordar un taxi De acuerdo con el perfil de Facebook de la Ruta 108 Los hechos ocurrieron en la Novena Sur Y aunque ocurrió De acuerdo con la fecha del video El 22 de octubre La persona sigue hospitalizada por el duro impacto Otros escogiendo el lugar de un concierto Se van a quedar mirando Yo Otros probando una tabla de quesos A ver O sea mientras mis tres fans existan Yo voy a seguir subiendo videos Como si fuera un influencer Yo Otros viajando solos Yo Mi hermana ya se iba a la CDMX Pero algo pasó Compró otro vuelo Compró un vuelo en otra fecha Otros enseñando una casa Es un terreno De proporciones alrededor de 11 a 12 metros de frente Por 28 metros de fondo En donde los arquitectos elevan la pieza Yo mero Estoy sacando Otros haciéndose una maruchan Le echas a la maruchan Abres el microondas La metes Lo cierras Lo prendes Yo Como que a mi me encanta ver Por eso me gusta también convivir mucho con la gente De escasos recursos tal vez Porque a ellas Esas personas se la rifan O sea de verdad Se la rifan Y saben tanto Otros llevando serenata Al amor de tu vida Se le lleva serenata Su anillo de compromiso Yo Me gusta Que me hables así Y que me digas cuánto te hago falta Señorita Que cuando yo no estoy Otros comprando unas chelas Si compras cervezas No hagas como él Al llevar un solo pack Tu espalda estará desequilibrada Y sufrirá dolor en lumbares Y problemas a la columna La forma correcta Es llevar dos packs Para que tu cuerpo vaya balanceado Yo mero Sabemos que va a salir de aquí Vente Para que veas Hola Que padre Cervecitas en mano ¿Verdad hermano? Si wey Que onda Que pedo wey Si sabes a que venimos nosotros o no No carnal Soy iras mata De cobrando pensiones Y sabes que tu no has pagado pensión Pero que Te estaba esperando Hasta que salieras Con tu cervecita y todo Para decirte que debes Diez meses de pensión Si sabías Pero quien te mando a ti O que rollo wey Ya sabes Lo conoces No se ni quien sea este wey Pero quien tiene Si sabes que andaba con Alicia antes Pero para que le hablas No pero quien es Por eso Si sabes no Si sabes que Tenía una relación con Alicia Y si sabes que tuvo un hijo con ella Y no le paga pensión Otros cantando en vivo Yo Razona Esperemos les haya gustado mucho Este video Comenten aquí Cual fue su parte favorita Su disfraz favorito Razona Y como ya saben Pórtense bien Los ADN La 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 Los ADN